¡Aplausos! 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 Si me vas a alejar entre tú la pereza con esa grandeza que lleva cosido si me vas a alejar me quedo contigo porque me he enamorado y te quiero, te quiero solo deseo estar a tu lado soñar con tus ojos besarte en los lados ¡Ale, mayores! 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 Si me vas a alejar entre tú la idea o aquello sin ella soy un hombre perdido si me vas a alejar me quedo contigo porque me he enamorado porque me he enamorado y te quiero, te quiero solo deseo estar a tu lado soñar con tus ojos besarte en los labios si me vas a alejar entre tú entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido si me vas a alejar me quedo contigo porque me he enamorado porque me he enamorado y te quiero, te quiero solo deseo estar a tu lado soñar con tus ojos besarte en los labios oscadería oscaderías 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 como yo oliva suela toda toda y así a vos ocho son tus radiometra besarte pase pase lo que pase sube y vuelve y 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